Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo se me opresión la mujer de John Nada más me dice que ya va pero sin John Yo se me opresión la mujer de John Nada más me dice que ya va pero sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin John Que vaya la moda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Los chupetones Los más cariñosones Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mi me da pena pobre, pobre John Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando biberón Mientras ella baila la cumbia sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mi me da pena pobre, pobre John Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando biberón Mientras ella baila la cumbia sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Los chupetones, los más cariñosones Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Que vaya la boda la mujer de John